Va a ser un día muy bonito, con muchísimas ganas. Creo que todas las compañeras y yo tenemos ganas de vivir cada instante, saborearlo y estar tranquilas. Creo que es momento de estar tranquilas y disfrutar de nosotras mismas, de las falleras que van a estar allí, los falleros que van a estar viéndonos y de nuestras familias que van a estar muy emocionadas.